A un año de la elección histórica en la que Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente de México y con siete meses de iniciada su gestión, México se transformó. Agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Voy a gobernar con rectitud y justicia, no les fallaré, no voy a decepcionarles, no voy a traicionar al pueblo. No me voy a quedar callado, nunca me he quedado callado, no me van a silenciar y siempre digo lo que pienso. Ayer la consulta sobre el aeropuerto fue exitosa, participó mucha gente. Agradezco a quienes están participando en este proceso democrático. La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos. De modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca. Desde luego que sí se tenía conocimiento del robo de hidrocarburos y hay pruebas de que se sabía desde el gobierno del presidente Fox. Y sí vamos a castigar a responsables. Yo espero que las cosas cambien porque ahora hay un despliegue de elementos del Ejército y de la Marina en todas las instalaciones de Pemex. Este programa, este plan que, puedo decir, ha resultado eficaz. Porque logramos en muy poco tiempo abatir el robo de combustibles. Los ciudadanos pensaban que no era posible esto. Además, hubo resistencias. Repito, nos ayudó mucho la gente. Eso fue fundamental. Y tenemos ahorros. Y consideramos que van a haber más ahorros. Acerca de las órdenes de aprehensión que se han tirado por parte de la Fiscalía General, se trata de asuntos que estaban en curso. Nosotros dijimos que no íbamos a detener ningún proceso. que si bien es cierto, buscábamos lo que se conoce como punto final y ver hacia adelante, tampoco podíamos cancelar procesos ya iniciados. La instrucción es no tapar nada, no actuar dando protección o impunidad a nadie. Siempre vamos nosotros a tratar con respeto y vamos a dar protección a los migrantes. Vamos a esperar que suceda. Pues hay quienes quisieran que nos confrontáramos. Nosotros vamos a cuidar la relación con el gobierno de Estados Unidos. Vamos a cuidar la relación con el presidente Trump. Pero, sobre todo, vamos a cuidar la relación con el pueblo de Estados Unidos. No olviden que del trabajo de ustedes va a depender mucho el que llevemos a cabo entre todos los mexicanos la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Creo en ustedes, tengo confianza en ustedes y sé que ustedes no van a defraudar al pueblo de México. Mantengo ideales y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida. Pero también confieso que tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Con información de Susana Cerezo, Notimex.